En primer lugar, escuchar las reivindicaciones y aquellas demandas que tenga la comunidad gitana, porque para nosotros, para ciudadanos, tenemos un proyecto abierto, un proyecto tolerante, un proyecto que no propuna la discriminalidad. Estamos totalmente concienciados con que algunos sectores de la población que han sufrido discriminación o un trato a lo largo de nuestra historia diferente por su condición racial, pues tienen que ser equiparados al resto de ciudadanos. Tenemos la grata noticia de contar con nosotros en los puestos de salida con Sara Jiménez, una activista abogada y activista gitana que ha luchado porque esas barreras de la discriminación que se acentúan mucho más si eres mujer gitana, se salven y por lo tanto estamos abiertos a escuchar y a trabajar por esa igualdad que nos lleve a normalizar cualquier tipo de discriminación de tal manera que no hablemos de diferentes etnias, de diferentes condiciones sexuales, de diferentes razas, sino que hablemos de ser humano en general, todos con la misma igualdad y todos con el mismo trato. ¿Cómo se consigue quizás esa discriminación positiva a este grupo de población? En primer lugar, escuchando. No podemos legislar desde la altura sin saber cuáles son las demandas de un colectivo, sin saber cuáles son sus quejas, sin saber cuáles son sus barreras. Ciudadanos escucha y a partir de escuchar legisla. Eso es un proceso que a lo largo de este viejo bipartidismo se invirtió, se legislaba y a partir de entonces se escuchaba cuáles eran las quejas del ciudadano de esa legislación. Ciudadanos quiere invertir el proceso, quiere escuchar primero a los colectivos, a las asociaciones, reunirnos con ellos y a partir de ahí elaborar un plan de trabajo. Gracias por ver el video.